Bueno, lo conocí al rugby por mi gran amigo Nacho Ignacio Arguello, el padre Pablo era entrenador y vive a dos casas mías, sigue viviendo ahí a dos casas, y nada, me llevó, me contagiaba siempre, y una cosa me llevó a la otra y es como que siempre tenía más responsabilidades, por así decirlo, y yo también las tomaba porque si no las podía dejar, y a los años terminé jugando para un equipo del top 12 y pude jugar una semifinal. Aparte, jugar con muchos jugadores que ahora están jugando el rugby mundial, como Marcos Kremer, Bortista Deli, son jugadores que están jugando el top 14, y haber compartido con ellos cancha, tiempo y momentos, o haber cantado el himno con el nacional, son cosas que yo creo que no me voy a olvidar nunca, y son cosas también que me motivaron a no aflojar y siempre estar ahí. La mejor rugby que jugué acá fue en Buenos Aires, de Buenos Aires a allá no hay mucha diferencia, la única diferencia que hay por ahí es en el tamaño, son más grandes, porque te traen sudafricanos, fillanos, o nino-herlandeses, es una locura jugar allá en Francia, con un flaco que jugaron en otros equipos, porque no es un equipo que está desde cero, y te motiva a ir a entrenar, y jugar con ellos, y aparte aprendes un montón. Por ahí lo que yo noto la diferencia siempre es en la recuperación, en que allá tenés la recuperación, hacés tres estímulos en el día, ponele, pero no tenés que ni trabajar, ni gastar la mente en otra cosa, estás 100% enfocado en el rugby, y eso es lo que te hace crecer y por ahí no perder tanto el margen ese para llegar al partido bien. Yo estoy jugando allá de número 5, yo jugué toda mi vida de número 8, es un puesto de tres cuartos, y una mezcla entre tres cuartos y forward, que tiene que correr mucho en la cancha, tener mucho impacto, y es un juego más completo. El número 5, por ahí es como que tiene que empujar más en el scrawl, gasta más pierna ahí, y es como que le cuesta más moverse, por así decirlo. Si bien siempre estuvo en mi cabeza el irme a jugar afuera, nunca pensé que se me iba a dar a esta edad, si bien creo que fue la edad ideal para irme, porque no soy ni muy joven, ni muy viejo, entonces como que nunca estuve mal o quise, no sé, abandonar, por así decirlo. Lo que sí uno extraña son las costumbres, los amigos, la amistad, el argentino es mucho más compañero en ese sentido. Yo me vuelvo para Francia, el 17 creo que tengo vuelo de vuelta, y arrancamos el 18, o sea, me vuelco muy pocos días, porque quiero aprovechar la cantidad de días que puedo acá, y arrancamos el 18 de la pretemporada, cambiamos el entrenador de tres cuartos, así que el staff se renueva. Es un entrenador de Sudáfrica, que salió campeón del mundo, con Sudáfrica, del mundial, así que tiene mucha experiencia, va a aportar demasiado, creo yo, para el equipo. Si yo estoy bien, me siento cómodo y acompañado, es una buena opción quedarme ahí en el club, así que decidí quedarme un año más, y el año que viene, bueno, ver si puedo escalar más categoría o como fuese. Ayer, Beto, fui a entrenar acá al Río, con los chicos de Regina, y la verdad, me fui muy contento, porque está creciendo el club, hay bastantes chicos que están jugando al rugby, y me mostraron mucho cariño, y aparte ganas de aprender, que es lo más importante. Lo único que les puedo llegar a decir es que nunca pierdan esa ilusión, o esas ganas de llegar a los objetivos que sean, ya sea en rugby, o sea en la facultad, o lo que quieran, las metas que tenga en la vida, es meterle cabeza y no abandonar, y no desesperarse, no quemar etapas, y paso a paso, y todo llega, todo llega a su tiempo, sin desesperarse, todo llega, si uno hace bien las cosas, después todo vuelve, así que eso es lo importante.